Música ¿Quién fue la hermana Catalina Ored? Fue una hija de María Auxiliadora, nacida en una familia vasco-francesa el 8 de febrero de 1878, en la zona de actividad Fabril, a orillas del Riachuy. Entró en el instituto en el año 1903, año de la reorganización nacional. En el año 1907 se recibe de profesora de francés y en 1927 es directora de estudios del Colegio de Almagro, Buenos Aires. En 1940 es nombrada secretaria de la naciente personería jurídica del instituto. Desde 1954 fue vicerectora del Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica. Falleció en Buenos Aires, Almagro, el 5 de diciembre de 1964, a los 86 años. ¿Qué características tuvo la hermana Catalina? Por sobre todas las cosas fue maestra, en el aula, en la escena, en el libro, en la oratoria. Clara y precisa, amena, querida y admirada por sus alumnas. Solía decir, educamos con la actitud, educadora con las alumnas, con las jóvenes que se preparaban para ser docentes. Formó a las hermanas en su responsabilidad de consejera escolar. A ser educadoras, preparando a las jóvenes para la vida, no para la escuela. A mirar más allá de las apariencias y ver lo mejor para cada una, para que lleguen a ser mujeres que se desenvuelvan bien en la sociedad. Acompañó a sus hermanas para que sean educadoras sin ser intransigentes, para no dejar rencores en los corazones de las jóvenes. Precursora de las grandes transformaciones sociales del país, sus ideas avanzaron sobre el tiempo y presintieron las reformas actuales. Trabajó activamente en el Consejo de Educación Católica. Se destaca la tramitación que concluyó con la sanción del Estatuto del Docente Particular en el año 1954, en el que se creó el régimen de subsidio estatal a las escuelas privadas. Alentó la creación del profesorado y del periódico del Consudeco. Fue una mujer de gran sabiduría, presintió el futuro y lo vislumbró con claridad. En el año 1964, por el Decreto 371, se establece el régimen de incorporación de los institutos privados a la enseñanza oficial. La hermana Catalina incorporó a la enseñanza oficial numerosas escuelas normales del instituto, en Bahía Blanca, en Mendoza, en La Pampa, en Rosario de Santa Fe, en La Plata, en Morón, en San Justo. Logró también una escuela normal en Río Gallegos, al sur de la Patagonia, en un lugar desértico en el que sólo sus ojos agudos pudieron descubrir un futuro prometedor allí. Las escuelas estatales se interesaron en sus directivas. Repetidamente se escuchaba esta expresión entre quienes trabajaban junto a ella. La hermana Catalina tiene todas las condiciones para ser ministro de Educación en nuestro país. Trascendió las aulas, las escuelas y los límites nacionales. Su verbo orientador y su pensamiento de pedagoga llegaron a Chile y a Perú, a Colombia y a México, al Uruguay, al Paraguay y Centroamérica. Supo educar a través del teatro, escribió obras, trajo otras de Francia para las jóvenes, las dirigió, ya que el teatro era escuela, formación para la vida. Escribió mucho y sobre diversos temas. Con sus hermanas fue hermana entre hermanas. Con el Señor Jesús, una mujer de Dios. Podemos sintetizar su vida como una mujer de aguda y amplia visión educativa, que supo leer la realidad y proyectarla hacia adelante. Una mujer de grandes cualidades para educar y formar jóvenes y docentes. Una hermana que supo educar con sencillez y profundidad a sus hermanas. Esta breve presentación quiere ser nuestro humilde homenaje a su figura, que marcó notablemente la educación argentina. Gracias. 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 Gracias.